¡Bien! ¡Gol! ¡Del Cartagena! ¡Gol! ¡Finalmente se lo quedó ¡de nuevo el Marbella! ¡Gol! 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 ¡Del Marbella! ¡Gol del... ¡Gol! Chuma que la pisa El tiro de Martínez ¡El tiro de Martínez del Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Martínez! ¡Gol! ¡De los Granotas! Y Víctor García Pasa Víctor ¡Gol! 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 ¡De Víctor García! De buscar el centro Muy pasado, segundo palo Dos jugadores, Jorge Fernández ¡Gol! 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 De Jorge Fernández Para el Calahorra ¡Gol! ¡Gol del equipo riojano! ¡Que le da! Puede ser un golazo ¡Adri! ¡Con zurda! ¡Arribéntame! ¡Le queda Ángel! ¡Gol! 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 A ver, derecha-izquierda Izquierda-derecha Finalmente es Tito Malagón ¡Ahí está el centro! ¡Gol! 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 Gol de Lijuelo Valladolid Promesas 2 Club Deportivo Lijuelo 1 Suave de Alex Arias Toca y saca Saja Segundo palo ¡Gol! 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 ¡El 3! ¡Gol! 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 Gracias.